Alonso Quintero Pérez, de 32 años, falleció la mañana de hoy tras sufrir una descarga eléctrica en el municipio de Pueblo Bello. La víctima, que se desempeñaba como líder comunitario, sufrió el fatídico incidente en la noche de este martes, cuando manipulaba redes eléctricas en la vereda Costa Rica 2 de la mencionada localidad. Pese que el antes mencionado fue trasladado rápidamente al hospital local, los galenos confirmaron su deceso. Investigadores judiciales realizaron la inspección técnica del cadáver y lo condujeron a la morgue de Mencina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar, donde llevaron a cabo la necropsia de rigor.